Buenas, acá nos encontramos con José Navarro Navarrito, lateral derecho en los años 70, jugó en la selección peruana en la Copa América, campeón, sobre todo porque actuó en el partido que le ganamos a Brasil en Belo Horizonte, mundialista Argentina 78, antes había jugado en la Liga de Cali con la selección peruana, a nivel de clubes actuó por defensor Lima, Juan Auris, defensor Arica, pero sobre todo con Sporting Cristal. ¿Qué tal José? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, felizmente, gracias a Dios, bien de salud, un saludo para todas las personas que están viendo este programa. Estamos acá en Breña, en la taberna del tío Charly, pero tú vives en Piura, ¿no es cierto? Sí, en Piura vivo yo, tengo más de 30 años viviendo ahí en el norte. Más de 30 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Alejado del fútbol, José? No totalmente, no totalmente, algunas cosas, pero no como quisiera, no. No hay las expectativas por allá por donde yo estoy para poder seguir en el deporte. Digamos que entrenando a un equipo, enseñando a menores, me imagino, ¿no? Sí, pero no hay por donde yo estoy. O sea, te dedicas a otra cosa, dígame. A otra actividad estoy. Ya. ¿Qué recuerdos de tu paso por la selección peruana? Yo te recuerdo primero en el eliminatorio del 7-3, ¿no es cierto? Sí, soy la de mayores finales para el eliminatorio del Mundial de Alemania. ¿Y qué tal te fue? Bueno, mal porque no llegamos a clasificar. Pero tú jugaste, ¿no es cierto? Sí, 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 toda la eliminatoria la fue. Fuiste titular, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué crees que nos pasó ante Chile? Bueno, mala suerte, ¿no? Porque el golpe que lograron ellos, el del triunfo, pues, es una falla nuestra de nosotros. Y eso fue lo que nos costó la clasificación. Hubiera sido tu primera clasificación en un Mundial, ¿no, José? Hubiera sido la primera, sí. Y ahí actuaste con Chumbitá, estabas con Manso, con Luna, ¿no? Sí, con Luna. Estabas, este, Mayor, Gachale, Mifle, Moñante, Bailetti, Sotil, Oblita. Un gran equipo, ¿no, José? Sí, muy buen equipo. Lamentablemente no lo hicieron, como se dice. No se pudo, no se pudo. Prácticamente, pues, no pudimos darle esa felicidad a la profesión peruana. ¿Ese año por quién actuaba? ¿Por Defensor Lima? No, yo estaba en Municipal. ¿En Municipal? Sí. Porque tú sales Defensor Arica, ¿no es cierto? Defensor Arica, sí. ¿6-9? 6-8. ¿Y luego dónde pasas? De ahí paso al defensor, al MUNE. ¿Municipal? Al Municipal, el Municipal, el Defensor Lima, el Defensor Lima a mover el Cristal. Ya. Y el Cristal fue a la hora y se iba a terminar mi carrera. Ahí terminas tu carrera, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya. Luego el 7-5 con la Selección Peruana, sí eres campeón de la Copa América, ¿no es cierto? Sí, sí, en el 7-5 sí llegué a ser campeón de Sudamérica. Porque tú juegas ante Chile acá. Ante Chile acá, ante Brasil. En Belo Horizonte, ¿no? Belo Horizonte, sí. Ahí entras por el Acer Soria, ¿no? En el Acer Soria, sí. También me acabé de ese lado. ¿Y quién te dice eso? ¿Marcos Calderón? Sí, sí. ¿Y tú normal, no? Normal, sí. Los dos lados para mí eran normal. No tenía problema yo de perfil. ¿Por qué? ¿Manejabas ambos pies? No. No, no. No como hay ambidiestros que manejan la derecha y la izquierda bien. Pero yo con la izquierda no tengo tanta habilidad como para decir que manejo los dos pies. Pero igual la hiciste. Igual podría desempeñar muy bien en ese lado. Y ese es el partido que nos clasifica a la segunda fase, ¿no? Le ganamos a Chile 3 a 1, ¿no? 3 a 1, sí. ¿Qué tal la alegría de ustedes? Muy hermosa. Fue muy grande algo, grandísimo. Pues estábamos ya cerquita, ¿no? De lograr el objetivo. Así que la felicidad fue muy grande. Y luego juegas en Belo Horizonte. Yo recuerdo que ingresas ya así en tu puesto por el Acer Soria, ¿no es cierto? Por el Acer, sí. ¿Por qué ingresas por el Acer? ¿Estaba asentido? Sí, se resintió él y ya ingresé yo. Ya en el segundo tiempo. ¿Qué te dijo Marcos Calderón? ¿Recuerdas? Sí, sí. Recuerdo la palabra que... El partido está gravísimo, pero... Confío en ti, José, así que la palabra... Sí, ingresas. Porque en ese momento iban 1-1, ¿no es cierto? No. Sí, iba 1-1. 1-1 iba. Sí. Y tú ingresas en un partido candente, ¿no es cierto? Antes de los goles de Casareto. Exacto. ¿Y te recuerdas los goles de Casareto? Sí, sí. Qué alegría, ¿no? Qué alegría grande. Muy grande. ¿Te recuerdas esos equipos? Sí. Sí, sí. Estaba el loco Casareto, Cubías, Oblitas, Cachitos, Artor... ¿Grandes amigos tuyos? Ah, sí, por supuesto. Quezada también, ¿no? Quezada, tempraco, sí. ¿Y tuviste algún temor ante los brasileños? No, ninguno. No, no. ¿Para qué voy a...? No había por qué tener temor. Ellos tienen dos pies igual que nosotros, sí. Hay que demostrar lo que uno puede. ¿Y al final la alegría? Muy grande. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Claro, la felicidad. Es ganar allá en pleno Brasil, pues, ¿no? Ganarle al mismo Brasil y no ajustadamente, sino por tres a uno. Una alegría, ¿no? Claro. Y me imagino cómo estuvo el camarín, ¿no? Muy lo querido. Entonces, tú eres campeón de la Copa América, ¿no? Claro que sí. ¿La gente se da cuenta o crees que ya se ha olvidado de ti? No lo sé. No lo sé, hermano. Bueno, yo estoy de visita ahorita, no... Todavía no salí a pasear para ver si se acuerdan de mí. ¿Pero en Piura? En Piura, sí. ¿Se recuerdan? Sí, acuerdo. Sí, siento. Cuando salgo, ¿no? Hay gente que se acuerda de mí. Y eso que allá no jugaste por ningún equipo, ¿no? Salvo en el Aure, ¿no? No, no, no. O sea, en Piura no jugaste ni por Dorino, Grau, Suyana, nada, ¿no? No. ¿Pero te recuerda la gente? Sí. ¿Qué te dice? ¿El Navarrito? Sí, el Navarrito, mirá. José Navarro, Navarrito, ¿no es cierto? Sí, sí. José, y luego te diste el lujo de cual hacer la inmediatoria del 7-7. Yo te recuerdo un partido. Perú-Chile, que le ganamos 2-0 acá en Lima y que nos clasifica para la segunda fase. Así es. ¿Tú lo recuerdas bien, me imagino? También, sí. ¿Qué tal fue? Buen partido, muy bonito. El 2-0 ganamos de noche. Me acuerdo, fue de noche el partido. Un partidazo de los Jópez, ¿no? Claro. Los goles de Sotil. Y de Oblitas. Y de Oblitas, el segundo. Muy buen partido. Una alegría grandísima. Lo clasificamos ya para la alivía en Cali. Claro, claro. Para jugar la alivía en Cali. Y en Cali también ganamos. Perdimos 1-0 con Brasil. No se sabe por qué perdimos. Pero ya Bolivia, sí, lo tocamos 5. Y aquí intentó cómo marcar a los chilenos. ¿Te recuerdas? No, no. No recuerdo ahorita. ¿Pero no te pasaron? No, no, no. No, no, no. Era una fiesta el Estadio Nacional, ¿no? No. La gente no salía del estadio. Seguía ahí. Acabé de partir la gente de hierro. ¿Y tú de qué barrio eras? En Breña. ¿Acá en Breña? Sí. ¿Y cuando regresaste a tu barrio, cómo fue? Tarde, porque llegamos al hotel y del hotel, la gente estaba afuera. Ya. No se podía salir. Sí, pero. O sea, que hemos esperado como hasta las 2, 3 de la mañana, para poder salir a la casa. ¿Y cuando regresaste había gente en tu casa o no? Había, sí, gente en mi barrio. Estaba esperando. ¿Full trago? Full trago. Pero bueno, es merecido, ¿no es cierto? Ya había acabado todo, pues, ya sí, ya las celebraciones, ¿no? Este, dice, como el cernet, en el barrio. ¿Y recuerda cuando Julio Meléndez canta el lingo nacional con el presidente Morales Bermúdez? Claro, con Morales Bermúdez. ¿Tú estabas por ahí o te fuiste al camarín? No, sí estaba ahí. ¿Y qué tal fue? Algo lindo porque el presidente entra después del triunfo. Y Julio le pone su camiseta, todo. Algo inolvidable. Claro, claro. Ahora, ¿cómo era Marco Caldero? Marco era un entrenador muy recto, de un carácter muy fuerte, pero muy entrenador y muy pegado a la disciplina. Tuviste la base de su trabajo. ¿A la disciplina? La disciplina era lo principal para él. Antes que se estuvo un jugador, él veía el horario, todo lo que era cuestión de disciplina estrictamente. Era lo primero. Después ya venía deportivo técnico, pero dentro de su forma de él, de trabajar, la base de él era la disciplina. Y peleaba con quien sea, porque la disciplina está ahí en sí, por delante. ¿Alguna vez te gritó? No, acá, rato. ¿Y tú normal? Normal, normal. Vengo acá, rato. Por eso su carácter, ya uno lo conocía. Sus nervios, el otro día él gritaba. Pero ese grito no era por tratarte mal, sino le salía así por los nervios que él sentía. Quería hablarte, pero él estaba gritando. Quizás no se daba cuenta, pero él gritaba así, se sentía fuerte. Y el loco Casareto lo gritó en velocidad de un montón, ¿no? Él siempre ha contado, ¿no? Sí. O él se reía, ¿no? Se reía. Ahora, luego de Chile juegas en la Liga de Cali, ¿no es cierto? Sí. Juegas ante Brasil, que perdemos 1 a 0, y juegas titular, ambos partidos, ante Bolivia, que le ganamos 5 a 0, ¿no es cierto? 5 a 1. 5 a 1. ¿Tienes buena memoria, José, ah? Sí, me acuerdo. ¿Por qué perdimos ante Brasil? ¿Era más Brasil ese Brasil? No, no, no. No, no. Mira, mira. No te voy a decir no, nada, no, sino que un juego tuvo una falla. Dio un pase mal. ¿Un juego peruano? Un juego peruano. Dio el pase mal y en la costa nos hacen el gol. No pudimos remontar ni empatar. Pero no que Brasil fue más que nosotros, no. O sea, el límite. Brasil nos pasó por encima, ¿no? Porque es la verdad, pero no. Nosotros lo jugamos de igual, igual. Jugamos bien contra Brasil, sino que... En la salida un error de nosotros. Perdimos la pelota y... Vino el gol. Y por eso, y por eso, José, este... Imagínate, ¿no? Solamente nos ganaron 1 a 0, ¿no es cierto, José? 1 a 0, no, nada más. 1 a 0, por una falla nuestra. Y luego ante Bolivia, le metemos 5 goles, ¿no es cierto? Sí, con 1 a Bolivia. Y clasificamos al Mundial de 7 a 8. De Argentina, sí. Fue tu primera clasificación. Sí. Y titular, jugando de titular, ¿no es cierto? Jugaste por Soria, ¿no es cierto? Por Soria, sí. ¿Estabas lesionado o fue por una cuestión técnica de Marco Calderón y considerada que en ese momento tú estabas mejor? Puede ser. No, 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 no sabía. Pero la cosa me expuso a mí, bueno. Pero en el fondo no sé. La decisión, ¿por qué la tomó? ¿Y cumpliste? Gracias a Dios, señor. ¿Es una de tus mayores alegrías en tu carrera? Claro. ¿Junto con lo de la Copa América? Sí. O sea, en ese sentido te sientes orgulloso por... Bueno, sí. Tiene unos parámetros, ¿no? Es que estar de titular y lograr la clasificación. Sobre todo eso, ¿no? Jugando de titular, ¿no, José? Claro. Luego viene el... Es lo que todo jugador quiere, no solo que te llamen, sino estar en el once que sale. Es lo principal. Antes de continuar por el Mundial de Argentina 78, para la gente que no te vio jugar, ¿cómo eran tus características de juego? A mí me gustaba proyectarme mucho. O sea, no era el que más me la pelota, nada. Se quitaba y veía un campito y arrancaba. O sea, ¿te gustaba proyectarme? Sí. Muchísimo, muchísimo. Y era mi problema con Marco. A veces empecé a perder la pelota y quedaba ese lado descubierto. ¿Y Marco te gritaba? Sí, pues no, que no salga mucho. Pero no podía. Yo tenía la pelota y se vio a un ladito y yo salí. Y no me gustaba centrar mucho, ¿no? Salí jugando, tocando. Esa era mi forma de... No llegar y centrar un poco. Un poco de contrar. Yo centraba bien apuros, pero normalmente me gustaba a mí... Tres paredes, fue una jugada. Ah, ¿ese era tu caretín de juego? Sí, sí. Salí. No, no, no. No pitar y tocar, no. ¿Y fuiste al Mundial del 7-8? Sí, sí. ¿Y jugaste un solo partido? Un solo. Ante Polonia. ¿No? Dos partidos, fue. Contra Brasil. Ah, con Brasil, ¿no? Con Brasil y con Polonia. Que perdemos 3-0, ¿no? 3-0. Ya. ¿Ya era mucho equipo ese? Brasil. ¿Hm? ¿Tres goles de diferencia? ¿Ya era mucho equipo Brasil para ti? No, tampoco. ¿Por qué crees que nos caímos? Nos empezamos a caer. Claro. Porque después de haber hecho una gran actuación en la primera fase, ganándolo de la Escócia, a Irán, y para tanto con Holanda, debutamos desde hace el final ante Brasil y nos gana 3-0. Tú actuaste. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Qué sería? Ya Perú no era el mismo equipo que... Porque se hizo la mentalidad de prepararnos solamente para la primera fase. Porque se pensaba que no íbamos a pasar más. Cuando pasamos a la segunda, ya hasta ahí no me llevamos. Y Brasil marcó la diferencia, ¿no? Claro. Aprovechó eso. Nosotros nos preparamos para la primera fase. O sea, esa es la realidad. ¿Te dolió ese 3-0? Claro. No era para tanto tampoco. O sea, ¿fue demasiada diferencia para ti? Sí. Bueno, y luego viene... Quizá Brasil estaba más que nosotros, pero para hacer los 3-0, no. Claro. Luego viene Polonia. Nos gana 1-0 y cometes un error. Con la falla mía, sí. Cuéntanos qué pasó. El gol fue de Sormas, pero tú tenías la pelota y estaba al lato, ¿no? ¿Cómo fue? Yo lo anticipo al lato. Le pito la pelota. Y está el chompetazo. Y no se la toca el chompetazo porque quería salir jugando. Ya. Pero a la hora que tiro, jalar la pelota, para darme la vuelta, así la raspo la pelota y la pelota se me va. Se te va la pelota. Sí. Ya no pude girar. Cuando quedó encima, ya el lato las entró. Y el otro ya estaba dentro. Sormas. Sormas, sí. O sea, fue el error tuyo por querer salir jugando. O sea, tuviste que darle la pelota. Yo tenía que hacer la chompeta. Yo tenía para tocar la chompeta y no pasaba nada. Pero yo quise tirar uno para salir, que era mi costumbre. Se resbala como eran toperoles de, no eran esos de jeve que usábamos acá, si no era eso de plástico. Ya. Aluminio. Ya. Entonces yo la quise jalar y la pelota resbala en la pelota. La pelota en vez de jalarla se va para adelante y la proyece al lato. Y en primera nomás la meto. Y Sormas de cabeza, ¿no? Bueno, como yo tenía la pelota, pues la defensa no estaba atenta a marcar a nadie. Y Sormas estaba solito y la meto de cabeza. ¿Te olió? Claro, pues hermano. ¿Cómo no hablé si... Estábamos cero a cero. Había opciones para poder... Para ganar o empatar, ¿no? Claro. Estábamos en empate y bien, ¿no? Y atacábamos bien. Pero ya vino esa falla y ya no es... ¿Marcos Calderón te dijo algo? No. ¿Al final? Nadie, nadie me dijo nada. O sea, nadie te recriminó. Sí, pero... Ya las miradas esas pues ya te matan. ¿Te sintiste mal, no es cierto, Navarro? Mal, contra mal. Malísimo. Malísimo. Luego el Mundial, ¿hay gente que te lo ha recordado o no? No, claro. ¿Qué te dicen? Plato. 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 Pero ya no. ¿Fue el mayor error en tu carrera, crees? El mayor. Porque fue un Mundial. Claro. Aparte de eso, nunca había tenido una falla así. Ah, ¿nunca habías tenido una falla así? No, no, no. ¿Ni un campeonato local? Nunca, nunca, ni pichanguita, nada. Nunca tuve esa mala suerte. Y no fue solamente ese día, fatal. Imagínate, ¿no? Ajá. Me imagino cómo habría estado tu familia, tu mamita, tu papá, tus hermanos, ¿no? Viendo el televisor. Ya no podían salir al mercado porque no se hacían leña. ¿Sí? Sí. ¿Te contaron luego? Sí. Navarrito, luego vino el partido con Argentina. No lo jugaste. No, no, no. ¿Estabas en la tribuna? En la tribuna estaba yo. ¿Qué crees que pasó? No, hermano, mira, hay muchas versiones, muchas cosas. Claro, dicen, pero la realidad es una. Nadie sabe ni puede señalar a nadie. Nadie. Sí, ¿no? Todo lo que sirvió es para pensar muchas cosas, para decirle, por qué he vivido, o sea. Pero nadie puede señalar a nadie. No es testigo de nada. La duda sí va a quedar. Y quedará siempre. El que sabe y el que estuvo, el que la hizo. Una duda, ¿no? No, pero la duda sí está. Por muchas circunstancias. Muchas circunstancias entre el presidente, entre el vice y el presidente. Tenían que hacer el camarín de los dos, entraron ahí. El presidente de Argentina y Kissinger, ¿no? A ver, el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿qué hace? El camarín de... El secretario de Kissinger, ¿no? Claro. Entonces, entra ahí y uno lo miraba. ¿Tú sabías quién era o no sabían en ese momento? ¿Ustedes sabían quiénes eran o no sabían quiénes eran? Presidente, sí. ¿De Argentina? De Argentina. Después, este... Videla. Claro. Después de algo, pero de quién era el otro que estaba ahí. Claro, no dijeron quién era, pues. ¿Pero qué entraron esos señores? Claro que Estados Unidos apoyaba Argentina. Ese es el... La duda, ¿no? ¿Por qué entraron esos señores? ¿A qué? Ese es el problema. Ahora, tú no puedes decir, fulano hizo esto, fulano hizo esto, porque... ¿Cómo? Muchos lo han señalado a Rodolfo Manso, quien ha sido tu compañero de equipo de clubes. Hay, por ejemplo, Velázquez habló la vez pasada en el estuario. Bueno, yo he hablado de... Que... 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 Que Manso, que Muñante, se pelea con Muñante, pero... Pero... ¿Y cuál es la prueba que tiene él? No hay pruebas, ¿no? Él habla, bueno, sabrá. Habrá visto en este año, pero... Después de tantos años, te pones a hablar de esto. En lo que sí no me gustó de él, este... Lo metió a Gorriti, ¿no? A Gorriti desfinado. Claro. No tiene que hablar de una persona que no puede defenderse. ¿No? Es asesinado. ¿No te cuadró, cómo se dice? No, no me gustó. No, porque está en él, sino que... Ya falleció y no vació, él hizo esto. ¿Cómo se defiende el 11 si ya está mal? Claro. Eso es lo que no... Lo único que no... Para mí está mal eso. ¿No has vuelto a ver a tus compañeros de Argentina 78? No. No, no. ¿A casi nadie? Casi nadie. Yo... No he tenido oportunidad de encontrarme con él. Sí, sé, veo todo esto que están bien. Pero... A veces tengo comunicación por teléfono. Estuve hablando también con Julio Meléndez, que está en Estados Unidos. Estuvo por acá en Lima, ¿no? Sí, creo que ha estado. Sí. Pero... O sea, por teléfono hablamos un rato. Tengo conversaciones. ¿Gran amigo Julio? Claro. Desde el sudamericano, pues. Claro, claro. Desde ahí, una amistad muy grande con él. Grandísima con Julio. Pero no lo hemos podido encontrar, ¿no? ¿Te gustaría encontrarlo, Julio? Claro, pues igual. Cómo no. ¿Y qué otro jugador te gustaría encontrarlo de ese tiempo? Que no lo has visto de años. ¿De años? Bien, te puedo decir. O sea... Eh... Desde esos años he estado viendo... Acá cuando hemos venido... Ya. Cambio terribulón, así. Pasar, de pasar en algún lado, así. Pero antes sí, no. No, no, no. Desde que nos separamos fue bajo esta Julio Meléndez. ¿Perdón, a quién? Julio Meléndez. Julio Meléndez de Calderón, ¿qué estás hablando? Solo lo vi el año pasado de Lisanto. Ya. Sí, tampoco lo vi acá. O sea, no han coincidido. No, no, no. Y eso que Julio ha venido acá, a la taberna de tío Charly, ¿eh? Sí, pues, sí. Pero yo he estado por allá, pues, cuando él no estaba aquí. Claro, claro. Pues te gustaría... Mándale un saludo a Julio, que yo le voy a mandar este video. Mándale un saludo a Julio Meléndez de Calderón. Mi hermano, un saludo muy grande. Que todo sea felicidad, bendiciones. Que Dios te bendiga. Mucha salud, mi hermano. Ojalá Dios nos permita en algún momento poder darnos un abrazo. Y recordar aquellos tiempos que hemos pasado juntos. Mi Julito en el corazón. Saludos, mi hermano. O sea, no lo ves casi 50 años a Julio. Por ahí. Amén. A Julio Meléndez de Calderón, ídolo de Boca y Juniors, ¿no? Muy humilde era con ustedes. Muy humilde. Sí, sí. ¿Con quién parabas tú más? En la concentración, no sé, en salir, en el Mundial. Con el Flaco Quesada en el Cristal. Ya, claro. Y con Julio Meléndez también. Ah, ¿ese eran tus amigos? Con el Flaco Quesada y Julio Meléndez. Sí, con Meléndez en la Timba, en el Casino y todo eso. Parábamos. Sería bonito un reencuentro, ¿no? Claro, claro. Ahora, José Navarro Navarrito, fue tu última participación en la selección, ¿no es cierto? Ya nunca más te pusiste la blanquirroja después del Mundial, ¿no es cierto? Claro. Ya, y bicampeonaste con Cristal, fuiste bicampeón con Cristal, 7, 9 y 80. ¿Cómo fue esa experiencia, José Navarro? Muy lindo, muy lindo, un club muy grande, un club muy agradecido, le debo mucho, le doy mucho por mí y por mi familia. Y te repito, mucho agradecimiento para ese club, sobre todo para la familia Ventil, muchos dirigentes ahí del grupo. Gracias a Dios me tenían mucho cariño, me ayudaron bastante. ¿La familia Ventil se portó bien contigo? Muy hermosamente, demasiado bien, para lo que yo daba, ellos me dieron demasiado. Y hasta ahora, de corazón, les agradezco mucho. Y ahí... En nombre mí y de mis hijas. ¿Perdón? En nombre mí y de mis hijas, el agradecimiento. Qué bueno ser agradecido, ¿no, José Navarro? Bueno, es que así tiene que ser. Claro, ahora, gran equipo el de Cristal que tenía, ¿no? Quiroga, Navarro, Soria, Chumpitás, Panayero Díaz, Cachito, Oblitas, Carbonell, Bailetti, Miflin, Quesada, Cachito, Percy Roja, Uyuyuy. El Cóndor Medián. El Cóndor Medián. Gran equipo, ¿no? Sí. Y bicampeonado. Y bicampeón. Fueron dos únicos títulos en el, perdón, en el torneo peruano, ¿no es cierto? De campeón, sí. ¿No? De campeón, sí. De campeón, sí, ¿no? Con el Arica fui subcampeón. Lo recuerdo, tremendo equipo esa Arica también, ¿ah? Ya, pero de ahí vamos a hablar de Arica, pero este Cristal... Un equipazo, ¿no? ¿Y alternabas con quién? ¿Con Soria? Con Soria también. ¿Una vez eran titulares, otra vez estuvo? Así parábamos. O si no se... Yo marcaba a la izquierda, nos estaba Panayero y Soria a la derecha. Y así parábamos, turnábamos los tramos. ¿Y te sentías bien tú? Sí. ¿Había camaradería? Sí. No había problemas. ¿Y el técnico Marco Calderón? Marco Calderón. Otro gran técnico. Bueno, el mismo técnico de la selección, pero... ¿Siempre con Marco estuvo, ah? Sí, sí, sí. Desde la Arica, pues. Siempre me... Nada más lo que tenía Marco, no decía... Tenía confianza en un jugador, lo llevaba a donde sea. ¿Y te tenía confianza a ti entonces Marco? Sí, sí. Nunca lo defraudé, nada. ¿Salvo ese partido con Polonia? No, ese, ese ya sí, pues ese... Pero ya... Fue una fallista, así no, 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 no... No era de defraudar en todo el partido, no, sino... Claro. Un error que malogró todo. Imagínate, ¿no? Claro. ¿Tú tienes siete de dónde? Profesionalmente, de la Arica. ¿Seis nueve, seis ocho? Seis ocho. ¿Cuando su campeona? Claro. ¿Cómo así llegas al defensor Arica? Yo, pero yo me he de los juveniles. Ah, juveniles. De los juveniles, sí. De acá, el oratorio de Hebreña. Claro, el defensor Arica era Hebreña, ¿no? Claro, y pasamos a los juveniles y empecé a escalar la reserva, todo, hasta llegar al primer deporte. ¿Quién te hace debutar? ¿Marcos Alderón? No, no, no. Yo debuto con un argentino, Benicio Acosta. ¿Perdón? Benicio Acosta, se llama el entrenador argentino. Ya. Que tenía el defensor Arica. Ya. Después de él llega a Marcos. Y con él su campeona, ¿no? Claro. Un torneo sensacional, ¿no? Usted le gana al municipal, para decir, el municipal de Cholo Sotila. El Cholo Sotila, antes que se vaya a España. Antes que se vaya a España, usted es un caso, tremendo fue. Yo recuerdo, he visto recortes periodísticos porque era muy niño, pero vi esa definición por el subcampeonato. Ah, fue bravísimo. Bravísimo, no. En el estadio nacional. ¿Usted le gana al 2-0, creo, o 2-1? 1-0. 1-0, ¿no? Perdón. Con el de Brunaga. Con el Pinocho. Con el Pinocho, sí. Y estaba Buyor Ramírez, estaba... Javier Castillo estaba. Estaba el Panadero. Panadero. No, perdón, perdón, perdón. Estoy mal. No, estaba Javier Castillo. Rafael Risco, calidad. Lateral izquierdo. Claro, claro. Castillo con tijero. Mayorga, Quintana y Daniel Flores. Andrés Cegarra, Brunaga y José Sierra. Tremenda buena memoria que tiene el zaparrito, ¿ah? Ese fue tu primera alegría en el fútbol. La primera. ¿Qué edad tenías? 20 años. Y Marcos Calderón, tu técnico. El técnico, sí. ¿Cómo te enteras que fallece Marcos Calderón? ¿Dónde estabas? El 8 de diciembre del 87. Yo estaba en Tumbo. ¿Cómo te enteras? Tengo un hermano que está ahí. Trabajé en la aduana, en el aduanero. Trabajé en la aduana, estuve ahí. Yo me fui por allá, no fui de paseo. Estando allá, un amigo me dice, oh, se ha caído el avión de la Alianza. Y uno le dice caso. Pero siempre con la duda. Y así le digo que a mí, oye, se ha caído un avión. Y dice, sí, me dice, lo que voy a la Alianza. Recién ya, pero era al otro día, creo. Claro, el 9 de diciembre se entera en la noticia. El 9 de diciembre se entera en la noticia. No, 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 no sabía nada. La desgracia que había pasado. Ya después de regresar, ya cuando regresé acá a Lima, ya. ¿Te enteras de Marcos Alderón? De todo, cómo era la cosa. Me imagino que te habrá dolido. Imagínate, pues, se caiga todo, todo un equipo, ¿no? Toda una estructura, mejor dicho, de un club, pues, desapareció. No es la pena que da, porque ¿cuántas habían conocido? Un montón de personas ahí que se caen y desaparecen. Y ahí se fue Caico González Anoza, que ha sido tu compañero en la selección, en la Copa América. ¿Tú dónde finalizas? ¿En Juan Auris? En el Auris, sí. ¿Qué tal tu experiencia en Juan Auris? Bien, sí. Para la selección se puede lograr nada, pero... Sí, sí, hacemos buenos campeonatos. Hacimos objetivos, porque no llegamos nada. Sí, estuvimos cerca de la Libertadores, pero no llegamos. Por eso te digo que no logramos nada, porque no se llegó a... Y el campeonato era para llegar a la Copa Libertadores, porque no había Sudamericanas. Entonces, como no llegamos a la... Como jugábamos el cuadrangular acá en Lima... Lo recuerdo. Con... Alianza Laú. Alianza Laú, municipal, creo. Sí. Claro. Y quedamos terceros. Terceros, claro. Estaba Negrete, Cosmópolis, ¿no? Claro. Chavarri. Buen equipo, ¿ah? Sí, estaba bien. Y de ahí dijiste... Y de ahí dijiste... Colgaste los chimpunes. Ya al... Ahí jugué dos años. Ahí ya le llegué a la lista. ¿Hincha de qué equipo eres tú? No. La verdad... De cristal. ¿De cristal? De la muerte. Ah, no es porque jugaste, ¿ah? No, no. Pues es bueno. Bueno, influyó en mi estadía en ese... Todo el tiempo que estuve ahí, ya me hice hincha de muerte de cristal. Antes de llegar al cristal, no el hincha de la alianza. O sea, digamos que de alguna u otra manera, como tú dices, llegar a la Florida, que la familia Ventín te haya tratado bien, este... ¿Incidió para que tú seas hincha de cristal? Sí, por supuesto. El buen te haya decir. Todo lo que encontré en ese club, todo... Y alguien me sirvió para volver mi hincha de muerte de cristal. Hasta ahora, no sirvo y seguiré. ¿Tus últimas palabras para los hinchas de cristal, en todo caso? Para los hinchas de cristal que sigan apoyando al club de muerte, que no... No se desesperen si las cosas no están saliendo. Porque en las buenas están los hinchas y en las malas se ven a los verdaderos. Y ahí es donde hay que apoyar al club. Así vienen épocas buenas y malas. Y en las malas tienen que estar los buenos hinchas. ¿Y para los hinchas de la selección? Igual, igualito. Siempre con el Perú, pero aunque... Estas hinchas son los máximos del mundo, así que no hay ningún consejo que darle. Ok, estuvimos con un campeón de la Copa América. Estuvimos con un mundialista de Argentina 78. Jugó las eliminatorias también para el Mundial de Alemania 74, donde no se logra el objetivo, pero fue titular. Y estuvimos acá en la taberna de Tío Charlie. Charlie, siempre el agradecimiento a Charlie, porque es uno de los personajes, es uno de los personajes que siempre está al lado de los exjugadores. ¿No es cierto? Y eso no solamente con los jugadores de Alianza, porque él es hinchas de Alianza Lima, sino con los jugadores de Breña, como José Navarro Navarrito, Percivilche, tantos jugadores, ¿no? Mi estimado Charlie. Así es, mi amigo, con todos los jugadores de Breña. Y esa es verdad. Charlie es uno de los grandes personajes, me imagino, del fútbol ligado a todos ustedes, de los exjugadores, ¿no, Navarrito? Así es, es una gran persona. Lo conozco desde un chico del barrio, y ahora está haciendo una gran labor con todos los exjugadores, celebrándoles sus grandes acontecimientos, sus actos, sus cumpleaños. Es una historia muy grande la que hay aquí. En este gran local, todos los futbolistas están felices de tener un gran amigo como es Calín. Abrazo a los ministros míos, Charlie, y nos despeguimos con este abrazo de Charlie, un hincha de Alianza Lima, con un histórico de fútbol peruano, ganador, campeón de la Copa de Medias, jugó ante Chile en el 3-1 que le ganamos en el estadio de Matute, y jugó nada menos que en Velo Horizonte, el día que le ganamos 3-1, con goles a la selección brasileña, con dos goles, el loco Hito Casareto, que también estuvo en alguna oportunidad cuando vivía en la taberna del tío Charlie, y tío Filo Cabías también que lo ha visitado a Charlie, y luego fue muy indialista argentino en el 78. Nada más, mis amigos, y será hasta la próxima.